¿Qué es el FEC Dallas y el Bayern Múnich? ¿Qué es el FEC Dallas y el Bayern Múnich? ¿Qué es el FEC Dallas y el Bayern Múnich? ¿Qué es el FEC Dallas y el Bayern Múnich? ¿Qué es el FEC Dallas y el Bayern Múnich? ¿Qué es el FEC Dallas y el Bayern Múnich? ¿Qué es el FEC Dallas? ¿Qué es el FEC Dallas? Gracias por ver el video.